La increíble historia de Travis Walton, el hombre que dice haber sido aburrido por extraterrestres. Esto es el mundo de la vida. Hola, soy Mariel Sosa por si no me conoces. Hoy te cuento que Travis Walton afirma haber sido secuestrado y llevado a bordo de una nave espacial habitada por seres extraterrestres. Travis es un maderista que aseguró haber sido producido por un ovni extraterrestre mientras trabajaba con un equipo de madereros en el Parque Nacional Stick Drives cerca de Snowflake, Arizona. Desapareció la noche del 5 de noviembre de 1975 y fue encontrado cinco días, seis horas después, junto a una carretera cerca de Heber Hebergar, Arizona. El caso provocó un gran auge en los entusiastas del fenómeno ovni y es una de las supuestas abursiones extraterrestres más famosas, habiendo escrito varios libros, películas y series al respecto, aunque el caso ha sido considerado un bulo por los escépticos. Pero vámonos al principio. Se cuenta que esa noche, Walton y seis miembros del equipo, Mike Rogers, Ken Peterson, John Gowlitz, Steve Pierce, Alan Dowd y Dwight Smith, se trasladaban en camioneta de regreso a sus casas luego de un arduo día de labor. Cuando se encontraron con una intensa luminosidad que ellos trajeron, se trataba de un incendio, pero al acercarse al objeto se veía algo parecido a un platillo flotando sobre la tierra a unos 30 metros de altura. Travis Walton salió de la camioneta y se acercó a él con curiosidad, esperando que al acercarse el objeto se alejara, pero el objeto comenzó a moverse y a emitir muchos sonidos, lo cual lo aterrorizó. Cuando estuvo bajo de él, un rayo de luz apareció de pronto en la parte inferior de la nave y lo golpeó contra la tierra, dejándolo aparentemente inconsciente. Luego afirmó haber experimentado una clase de choque eléctrico que lo paralizó. Los seis hombres se espantaron y se alejaron a toda prisa en su camioneta. Poco después, sus compañeros de trabajo volvieron al lugar solo para darse cuenta de que Travis había desaparecido. Las principales hipótesis apuntaban a homicidio por parte de uno de los maderistas, el cual presentaba antecedentes penales anteriores. La policía buscó a Travis intensamente durante tres días. Los amigos compañeros de trabajo de Travis la pasaron realmente mal. Fueron sometidos a toda clase de interrogatorio para tomar la prueba de que los hombres habían sido los perpetradores del asesinato. Un periódico estadounidense dijo, I'm sure they saw UFO, es decir, estoy seguro de que vieron un ovni. Travis fue encontrado en otro lugar. Lo que le sorprendió a él fue que habían pasado cinco días desde su abducción. Contó parte de la experiencia que recordaba y siempre dijo, Fue una experiencia inmensamente abrumadora en sus efectos, tan devastadora en sus consecuencias que mi vida nunca, nunca podrá ser la misma. Hasta el día de hoy hay dudas si esta historia contada por Travis fue cierta o no. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.